Muy buenas, muchas gracias por venir, bienvenidos a otra conferencia del ciclo de ética, legislación y profesión y hoy tenemos a José Ignacio, CTO de la Startup Tracy, que estudió aquí cerca en la Politécnica, el ECO, ¿no? y nos va a contar la historia de Tracy, que es básicamente unos estudiantes madrileños ¿Cómo han llegado a ser una fantástica startup en San Francisco con millones de financiaciones? Más o menos Más o menos Aparte de un tema bastante interesante, que bueno, nos contará él un poco más Así que os dejo con los ojos Ignacio, espero que os guste Pues bueno, gracias, gracias a todos por venir y bueno, como ha dicho Summer, yo estudié Teleco aquí cerquita Después empecé un doctorado, después de haber pasado un añito por una... ¿No se te oye? ¿No se oye, no? Ah, espera, tengo que enchufar esto, ¿no? Ahí está ¿Ahora? ¿Ahora sí? Bueno, entonces, como os decía, después de estudiar un añito Después de trabajar un año en una consultora, decidí volver a la universidad Me gustaba aprender cosas en esta vida y no trabajar solo como un mono Así que volví a hacer un doctorado y cuando estaba acabando el doctorado Bueno, tuve la oportunidad de trabajar en varios proyectos un poco por mi cuenta Pequeños intentos de startups Y al final el que acabó saliendo, como os voy a contar ahora, fue Tracy Entonces, primero os cuento más o menos lo que hace Tracy Que básicamente vosotros sabéis que en internet hay gente que no sabe si te puedes fiar de ellos Hay trolls, hay gente que tú vas a ir a su casa por Airbnb o por Blablacar Vas a compartir el coche y dices, ¿qué me va a pasar si hago algo con esta persona? O yo mismamente igual tengo una bici que me gustaría alquilar Pero yo no sé si la persona que se lo des me va a robar la bici O también alquilar una casa, la gente me decía, bueno yo no sé si me vas a pagar Yo no sé qué va a pasar Hay un problema de confianza en general a la hora de hacer transacciones con extraños Entonces eso es lo que quiere resolver Tracy En Tracy lo que buscamos es poder garantizar que la gente es de confianza Ser un poco lo que conocemos como un estándar de reputación De tal manera que haya un perfil en el cual yo te pueda enseñar mi perfil de Tracy Y tú puedas decir, ah pues es seguro tratar con esta persona Es un buen conductor o puede ir a su casa y no me va a pasar nada Porque esta gente lo aprueba Porque han analizado las redes sociales Y el comportamiento de esta persona es seguro, etc Entonces eso es un poco lo que hacemos En cuanto a cómo ocurrió esto Pues como decía yo estaba acabando el doctorado Y bueno, ya estábamos empezando a montar esto La idea surgió de Juan, uno de mis cofundadores Fuimos tres al inicio de la empresa Y él me vino un día y me dijo Bueno, yo conocí a mi novia por internet Y ella tenía un problema y es que ella no se fiaba de mí Y dije, bueno, ¿por qué no se fiaba de ti? Pues miró mi Facebook, miró mi LinkedIn, miró todas mis fotos, miró todo Pero decía que es que no sabía si yo estaba mintiendo o no Y entonces nos dimos cuenta que faltaba un lugar En el cual pudieses de forma fiable saber si esa persona era de verdad Y si decía lo que hacía, o si no era un perfil falso Creado solo para eso, o qué pasaba ahí Entonces nuevamente es este problema de confianza que os decía Y nos pusimos manos a la obra para ver cómo podíamos solucionarlo De primera yo le dije, esto es una ida de olla Pero la semana ya me puse a programar A buscar, a ver, a hacerlo algo que pudiese solucionarlo Entonces nos dimos cuenta de que no teníamos ni idea de startups Que éramos unos pardillos en este mundo Y necesitábamos un poquito de ayuda externa De alguien que nos supiese aconsejar Digamos que hay un ecosistema de startups Un ecosistema de desarrolladores en el mundo En el cual si tú estás fuera Pues te quedas un poco fuera de ciertos consejos Que te puede dar la gente Que son muy útiles En lugar de cometer los fallos por ti mismo Entonces a lo que nos pusimos manos a la obra Fue intentar entrar en lo que se conoce como una aceleradora de startups No sé si habéis oído hablar de Wira O de Y Combinator De 500 Startups De Sitcam De todas estas En las que básicamente es gente Que sabe de todo este tema Que ya lo ha hecho antes Y que tienen muchas empresas Que están haciendo eso mismo Y que te pueden ayudar Y a cambio además te van a dar financiación A cambio de que tú les des una parte de tu empresa Entonces intentamos entrar en alguna de estas Una de ellas era 500 Startups Y una de las oportunidades que surgieron Para intentar hablar con ellos Fue un viaje que tuve yo Estaba acabando el doctorado Una conferencia en Stanford Y ellos están por allí cerca En Mountain View Así que aproveché para ir a hablar Con Dave McClure Que es el que lleva el fondo de 500 Startups Desgraciadamente no me abrieron la puerta Porque ellos funcionan así Si tú no vas recomendado Nadie te va a escuchar Así que intentamos otra manera De conseguir hablar con Dave McClure Que era básicamente conseguir que alguien nos presentase por email Y enviarle un email Pero esta gente recibió un montonazo de emails Y no nos hizo ni caso También intentamos algo más Que fue enviar por correo Un USB con un vídeo nuestro Comentando lo que era trading Y por qué éramos cojonudos Y tenían que invertir en nosotros Pero al parecer cuando llegó Las oficinas estaban cerradas Y ese USB nunca llegó a manos de quien queríamos Y finalmente ¿Cómo conseguimos eso? ¿Cómo conseguimos que 500 Startups Nos hiciese un poco de caso? Al final hubo un evento En el cual sí nos aceptaron En Berlín Con el cual Sitcam decidió invertir en nosotros Y fue digamos Lo que más cambió Nuestra historia como startup Ahí ya dejamos de ser Un pequeño proyecto Entre tres amigos A que alguien creyese Que eso tenía cierto recorrido Y que merecía la pena Entonces Sitcam invirtió en nosotros Y justo un par de días después Íbamos a Estados Unidos Porque también nos habían aceptado En una competición Que bueno Era una especie de Pequeña competición Para dar un premio A la mejor startup Que estuviese orientada En una determinada área Y bueno Ya que estábamos allí En Sitcam nos presentaron A la gente de 500 Startups Y pudimos entrar Así que al final Nos seleccionaron Pues más o menos a la vez Dos aceleradoras Y bueno Digamos que De no ser nada A una semana después Ya teníamos la opción Y el sello Digamos De De Estar Haber sido elegidos Por dos Aceleradoras de empresas Bastante importantes Sitcam en Europa Y 500 Startups En Estados Unidos Con lo cual Estuvimos Seis meses En Tres meses en Londres Sitcam está en Londres Así que estuvimos Tres meses allí Aprendiendo De Toda la gente Que hay allí De Sitcam Que nos estuvieron ayudando poniéndonos en contacto con otros inversores, poniéndonos en contacto con gente que sabe de lo que hacemos, con gente que se ha peleado con ideas parecidas y después en Estados Unidos en 500 Startups. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que después de estar ahí nos volvimos para España a continuar un poco la aventura aquí en lugar de seguir allí y la realidad es que, bueno, por mucho que hayan invertido en ti y que ahora sepas mucho más, hayas crecido como persona y también como emprendedor, pues luego la realidad es que no tienes nada. Y sí que hay cierto, es un poco contradictorio porque en España te respetan mucho más cuando vienes de haber sido elegido en ciertos aspectos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, sobre todo en el ámbito de las Startups. Nosotros intentamos entrar en casi todos los aceleradores, intentamos ganar casi todos los premios que había para empresas y en España siempre nos ignoraban, siempre decían, bueno, pero ¿y tú cómo vas a vender? Eso de la confianza, pero ¿cómo vas a ganar dinero? O sea, cosas muy a más corto plazo en lugar del modo de ver más visionario que pueda tener gente que solo está en Silicon Valley y en otros lugares más selectos en el mundo, pero no en España, que en España somos más de ir a lo práctico, a lo más realista de lo que decimos nosotros de una panadería. En una panadería tú vendes el pan a un precio, te cuesta tanto, pues ya sabes si ganas dinero o no ganas dinero, pero con esa mentalidad no vas a montar un Facebook o un Twitter, entonces eso es lo que igual faltaba en España. ¿Cuándo te respetan? Cuando otras personas, a los que ellos sí respetan, como por ejemplo inversores de Estados Unidos, pues sí que han creído en ti. Con lo cual nos pasó que en España seguíamos con una Startup que todavía sigue sin estar rodada, teníamos, bueno, unos cuantos usuarios, pero no teníamos algo más o menos palpable. Y la realidad es que, aunque no tienes nada, la gente te respeta un poco más, con lo cual, quieras que no, en el ecosistema español, que no lo conocíamos tanto, nos resultó mucho más sencillo meternos en él una vez que ya nos habían seleccionado fuera. Después, bueno, ahí fue el principio de hacer crecer la Startup y empezar a hacer crecer el equipo. Después de haber sido seleccionados por esas dos aceleradoras, que, bueno, te dan un poco de dinero, pero lo que es para ir tirando, te dan 50.000 dólares, que os aseguro que, sobre todo en Londres y en Estados Unidos, no dan para nada, solo el vivir, y después ya tienes que estar pensando en cómo vas a conseguir o dinero con tu Startup, si tu Startup ya funciona, en cuanto a hacer dinero, o buscar una nueva ronda de inversión. Entonces, bueno, al volver a Europa, no nos resultó demasiado complicado una pequeña ronda de 700.000 dólares, y después de haber conseguido 4 millones de usuarios, ya pudimos levantar una ronda de inversión un poco más grande, y ya nos empezó a ir las cosas un poco mejor. Ya salimos en los medios, por ejemplo, aquí está en Techcrunch, la noticia en la que conseguimos esta ronda de inversión, y después ya, bueno, era momento de hacer algo más útil y más grande con la Startup. Así que ahora mismo somos 15 personas en trading, las oficinas de aquí de Madrid, y tenemos también más gente, bueno, en diversos lugares, tenemos gente por Europa, nuestra ciudad ahora está en Estados Unidos, realmente vive un poco en un avión, nunca se sabe muy bien dónde está, pero a grandes rasgos la parte de desarrollo la llevamos aquí en España, somos como 8 programadores, luego hay gente de ventas, gente de marketing, un poco de todo. No sé cuántos estáis más o menos familiarizados con el tema de Startups, o os gustaría montar algo por vuestra cuenta, ¿cuántos os gustaría montar algo por vuestra cuenta después de acabar la carrera? No muchos, si los demás, ¿qué queréis hacer? ¿Una consultora o no lo tenéis claro? Bueno, no sé cuánta gente me podría decir lo que es una Startup. ¿Alguien se atreve? ¿Nadie? Depende, bueno, si estuviese hecha para ganar dinero rápidamente, yo creo que sería más como una panadería, ¿no? Pero es cierto, lo de crecer, lo de crecer, eso sí es un matiz interesante, porque toda Startup, digamos que tiene que crecer. En realidad el concepto de Startup está más relacionado con la parte de incertidumbre. Aquí tenéis un par de definiciones, por ejemplo, Dave McClure, el que lleva el fondo este que os conté de Five Hundred Startups, en el cual nosotros estuvimos, lo define como una compañía que no sabe muy bien cuál es su producto, no sabe muy bien cuáles son sus clientes, ni cómo ganar dinero. Es decir, que todo ello es una incertidumbre muy grande. Hay muchas cosas que no sabe, el proceso de una Startup es más de aprendizaje que de hacer funcionar algo que sabes que va a funcionar. Eric Ries, por ejemplo, lo que, Eric Ries es una especie, bueno, fue fundador de una empresa llamada IMBU, que es una especie de chat tridimensional, no sé qué tal le irá ahora, pero sobre todo es autor de un libro que luego recomendaré que os leáis, The Lean Startup, que, bueno, menciona muchos conceptos que son bastante interesantes, que los tengáis en cuenta, no solo en el mundo de Startup, sino al emprender cualquier tipo de proyecto. Y lleva este concepto un poco más allá, como una institución humana que está preparada para producir un producto o servicio en condiciones de extrema incertidumbre. Con lo cual, aquí una idea básica es que no simplemente tiene por qué ser una compañía, vosotros podéis estar en una empresa grande y decir, bueno, voy a coger este proyecto, que no sé muy bien lo que va a pasar, y esto es una Startup, porque yo no sé muy bien ni de qué manera eso va a funcionar, ni cuál va a ser la vía para que el producto sea utilizado, ni hay ciertas cosas que no conocemos. Entonces nosotros, pensad en trading, pues sobre todo ahora tenemos muchas más ideas de cómo podemos ganar dinero, pero en el principio era un... Bueno, aquí parece que hay un problema, que es que la gente no confía entre ellos, vamos a intentar atacar ese problema, pero no había mucho más, hay mucha incertidumbre ahí alrededor de eso. Os cuento un poco cómo fue el rumbo a nivel de desarrollo, para llevarlo un poco a vuestro terreno como programadores. Al principio éramos tres personas y solo dos de ellas éramos desarrolladores. Hicimos muy rápidamente, en una semana, en Navidad, hicimos lo que se llama un producto mínimamente viable, algo que hace lo que queríamos que hiciese en ese momento trading, pero sin grandes alardes. Entonces para ello utilizamos un framework web como es Ruby on Rails. ¿Cuánta gente conoce aquí Ruby on Rails? ¿Y Django? Es parecido. Vale, pues digamos que es una forma sencilla de hacer una web sin complicarse demasiado la vida. Y bueno, tenía algunos problemas, por ejemplo, no teníamos test unitarios, teníamos muchas dependencias, aunque sí teníamos test que nos automatizaban, que cuando sacábamos algo nuevo pues no se iba a romper otra cosa, llegaba un punto en que mantener todo eso era un poco horror. Entonces llegó un momento en que fue un poco fracaso, porque ya ha llegado un punto en que añadir algo nuevo era una especie de tortura, porque tenías que tocar un montón de cosas solo para cambiar otra cosa más. Entonces te das cuenta que cuando haces un proyecto grande, que al principio puede ser pequeño, pero luego lo quieres ir agrandando, necesitas pararte de vez en cuando a pensar en lo que estás haciendo, a hacer ciertas refactorizaciones, a tocar el código, a mejorarlo, a que quede un poco más entendible y a que eso te facilite la vida para poder progresar más adelante. No sé cuántos aquí os gusta dejar el código súper precioso. ¿Cuántos creéis que estáis obsesionados por dejar las cosas perfectas? Bastantes. Es una tendencia normal, es normal. Y a mí me parece que está bien, es sano. Entonces, digamos que que es una especie como de capacidad que tienes, pero que tienes que también domarla, tienes que saber cuándo usarla y también cuándo no usarla, porque si lo intentas perfeccionar todo, al final llega un punto en que no avanzas. Entonces yo veo como dos formas de trabajar a la hora de programar. Una, la que estábamos usando nosotros en ese momento, que era, bueno, yo desarrollo algo y sigo adelante sin más. ¿Y qué ocurre? Que nuestra productividad bajaba, llegó un punto en que no podíamos prácticamente hacer nada. Mientras que si lo que haces normalmente es hacer ciertas refactorizaciones del voy a repensar cómo hice esto, voy a hacerlo un poco mejor. Digamos que tu productividad sube, pero hay un problema y es que cuando estás haciendo esos cambios no estás produciendo nada, no estás produciendo valor. Es decir, si tú dices, bueno, ahora voy a añadir, lo que sé, un login con Facebook a esta aplicación que antes no tenía, un login con Twitter. Y si te pasas una semana refactorizando, pues no has sacado ese login. Simplemente has estado mejorando las tripas de algo que tenías. No has creado valor para el usuario, que es lo que siempre tienes que intentar hacer en una startup. ¿Y el resultado qué es? Pues que me imagino que os pasará. Muchas veces no llegas al plazo que te habías puesto a la hora de hacer esa práctica que decías, venga, la voy a tener dentro de una semana y lo haces con un compañero. Y dices, venga, mi parte está dentro de una semana. Y luego llega la semana y dice, ¿está? Pues no, no está. Y además la gente es luego muy exigente porque tú le dices, creo que estará en cuatro días. Vale, en cuatro días espero que esté. No esperan que eso fuese una estimación, sino que se lo toman al pie de la letra. Entonces, eso va un poco en contra de la perfección, va un poco en contra del espíritu que se suele usar en las startups, que esto es una frase de Zuckerberg, que dice que nos movamos rápido y rompamos cosas. Lo que se suele decir es que si tú sacas un producto y no te avergüenza en cierto modo lo que has sacado, es que lo has sacado demasiado tarde. Y ser rápido en startups es muy importante porque hay competencia, hay gente que puede hacer algo parecido y sobre todo, lo más importante es que, dado que esto es una cuestión de aprendizaje, aquello que vas a sacar no sabes si va a funcionar. Es decir, tú puedes estar dándole vueltas a una funcionalidad un mes y luego la sacas y nadie la usa. Entonces eso es un problema. Igual era mejor haberla sacado antes, aunque tuviese fallos, aunque no fuese perfecta y haber aprendido de cómo la usaba la gente o no la usaba. Sobre todo, es pensar en el retorno de lo que programas. En startups hay que pensar el por qué, por qué estoy haciendo esto. ¿Estoy maquillando esta clase solo porque me gusta a mí o porque eso va a hacer que mañana sea más productivo y que en una semana pueda sacar más cosas que son de valor real para el usuario? Eso es lo que tenéis que pensar y pienso que tenéis que empezar ahora cuando estáis ya haciendo prácticas o acabando cosas o en vuestros proyectos propios porque eso luego es muy importante. Es un poco cambio de mentalidad. Nosotros para organizarnos todo esto probamos un montón de herramientas desde Pivotal Tracker, cosas más sencillas al principio como simplemente unos ficheros de texto que teníamos todo, hacer Kanban, Scrum, un montón de cosas y al final ninguna de ellas nos funcionaba y era más por la mentalidad que podíamos tener en lugar de pensar en qué hacemos, en qué estamos creando, sino más en pensar en el código. Eso es un fallo que tenemos los programadores. Pensad en el esquema que hay en las empresas, en las startups sobre todo y cómo interiorizándolo un poco podemos llegar a entender mejor cómo ser productivos en una startup con el trabajo que hacemos como desarrolladores. Sobre todo, lo que hay más arriba es la visión. La visión en nuestro caso es un mundo en el que todo el mundo confíe unos en otros. En caso de Disney, por ejemplo, ¿cuál es la visión? Pues un mundo en el que todos sean felices. Si en el mundo todo el mundo fuese feliz, Disney no tendría sentido. Esa es un poco la idea de la visión, es a dónde quieres llegar. Debajo de ello se puede decir que hay una meta un poco más real, más que pueda ser a cinco años. Por ejemplo, en el caso de la NASA la meta que tenían era poner una persona a la Luna. Entonces es muy sencillo de entender. Si has puesto una persona a la Luna has cumplido la meta. Si no la has puesto no has cumplido la meta. Que puede ser algo así como en Facebook la meta que tenían era llegar a conseguir un billón de personas que estén en la red social. Una meta como otra cualquiera. Y a partir de ahí tú tienes una serie de métricas con las que puedes saber si estás más o menos cerca de esa meta. Como puedan ser los usuarios registrados, la cantidad de gente que quiere utilizar tu producto, todo este tipo de métricas que te ayudan a saber si tu startup va bien o si tu startup va mal. Y debajo de eso para poder cumplir esas métricas tú lo que tienes es una serie de productos como puede ser una web o una aplicación móvil o una API que ofreces a terceros, cualquier tipo de cosa en ese sentido. Y que están compuestas por una serie de funcionalidades. Y para implementar esas funcionalidades es donde ya sí tenemos la tecnología que es al final de lo que nos gusta hablar. Si tengo un modelo, vistas, una base de datos, código Android, código IOS, si en caso de marketing tengo una serie de ventas que puedo hacer, tengo una serie de posts que puedo publicar en Twitter, en Facebook, etc. Entonces, lo de abajo simplemente es una jerga. Yo hablo del código IOS pero realmente estoy hablando de una funcionalidad que sirve para la aplicación móvil para mejorar una métrica. Lo importante es lo de arriba, es con lo que la gente se puede comunicar en una empresa y con lo que tú puedes explicar a otras personas lo que haces. Por tanto, no es tanto decir estoy programando sino que estoy haciendo en la parte de arriba en el valor que estoy creando realmente para el resto de gente. Entonces, es importante que pensemos lo que estamos haciendo realmente. Os pongo un ejemplo siguiendo este framework mental. Tú puedes decir que estás programando un método pero eso no dice nada. Lo estás programando para permitir un login con Facebook que luego afecta al sitio web y así conseguir más usuarios. Eso ya es una métrica que te acerca a la meta de lo que estés construyendo y construir un mundo bueno, aquello que tu startup esté intentando construir. Esto digamos que nos separa un poco de ser simplemente pues monos picacódigos que programamos sin saber lo que hacemos y en las prácticas que hacéis me imagino que unos lo entenderéis mejor pero es cierto que tenemos tendencia los programadores a decirle a la gente bueno, yo estoy haciendo un sistema que utiliza Android y se conecta a una base de datos MongoDB y además utiliza un Redis que tal y digo pero ¿qué coño hace tu práctica? Dímelo claramente. Entonces eso no es solo algo tan superficial como el saber explicar o saber convencer a la gente y saber decirle lo que hace sino que eso afecta a tu propia productividad como programador. Os cuento un poco más de la cultura que utilizamos en Triti para mejorar nosotros como empleados y el tipo de gente con la que trabajamos. Esto está sacado del manual de Valve la compañía de videojuegos en la que comentan el tipo de personas que buscan ellos. Lo llaman un empleado basado en un modelo T como una especie de persona que cubre un amplio espectro de dimensiones como pueden ser características de liderazgo características de programación de comunicación o de ventas que luego tienen una especie de superpoder algo en lo que son muy buenos algo por ejemplo es muy buen programador de backend o algo así y es el mejor. Entonces esa gente que tienen algo en lo que son muy buenos pero luego también son versátiles suficientemente versátiles para hacer otras tantas cosas más es lo que es más deseable en una empresa porque así todo el mundo se complementa a todos y en Triti la verdad es que el equipo que hemos construido yo estoy muy contento de trabajar con ellos porque a todo el mundo digo este hace algo que yo es que soy incapaz de hacer y eso es lo que tenéis que buscar cuando hagáis proyectos por vuestra cuenta el intentar buscar gente que os complemente y que realmente puedan hacer cosas que vosotros no sois capaces de hacer que también lleva un poco a dos formas de trabajar que es lo que llaman el explorer frente al exploiter sobre todo en una startup es importante a veces ser explorer y a veces ser exploiter el explorer es el que prueba diversas alternativas y el exploiter es el que sabe ir a fondo con cada una de ellas me imagino que aquí habrá gente un poco que uno sea más explorer y otro más exploiter gente que le gusta más llegar al fondo de las cosas y otros que igual os aburrís más cuando lleváis un tiempo con algo y os gusta cambiar y os gusta probar cosas nuevas os pongo un ejemplo en Triti de como esto lo solemos representar con montañas como a veces es mejor explorar en lugar de ir a fondo con algo porque si no te obsesionas por ejemplo estábamos intentando mejorar la conversión en nuestra página web la conversión significa cuántos usuarios el porcentaje de la gente que llega a tu página web cuánto porcentaje se convierte en usuarios es decir de la gente que llega cuántos hacen clic en el botón de sign up el 50% hace clic en el botón de sign up o hace clic el 20% entonces nosotros estábamos por ejemplo en este punto y empezamos a cambiar los mensajes en la web para intentar subir ese porcentaje de gente que se convertía en usuario con lo cual estábamos haciendo una optimización sobre un máximo local es decir que simplemente estábamos haciendo pequeños cambios para mejorar al final era más sencillo haber cambiado totalmente la página web probar con algo totalmente distinto y te llevas a explorar digamos que otros mundos otras montañas acabamos en otro punto y ese punto resulta que al haber sido totalmente diferente era más alto y podíamos explotarlo de una manera distinta y llegar aún más alto que en el otro lugar en el que estábamos es decir aquí tienes el ejemplo claro teníamos una web como de este tipo teníamos pues lo típico que te dicen que suele haber que es necesario poner como enlaces a seguirnos en Facebook o en Twitter no sabíamos por qué pero los poníamos ahí un poco de más información el botón de sign up y al final pues bueno la gente se perdía en toda esa información y solo un 12% de gente hacía clic en el botón así que un día decidimos probar algo distinto hicimos una página que en media hora que es horrorosa y dijimos bueno pues vamos a probar con esto y al final el resultado final era que el 40% de la gente hacía clic en el botón de sign up con lo cual tenías una alternativa que ahora esa sí la podías optimizar un poco más igual la otra no merecía la pena haberse detenido tanto en ella sino que habiendo probado algo totalmente distinto digamos que no te obsesionabas tanto y ya era el momento de bueno esta alternativa parece que es mejor voy a probar a mejorarla y el tema está en que para hay esto me imagino que lo habéis visto en internet pero la idea básica es que aunque el camino hacia el éxito se considera como algo digamos lineal que tú ya sabes hacia dónde vas y de hecho todos una vez que hemos conseguido algo tendremos a justificar y decir ah yo sí yo ya sabía que eso iba a ser así y que eso iba a funcionar de esa manera y la realidad es que tienes que probar muchas cosas hasta que al final das con la tecla ese es un poco el mensaje que os quiero transmitir con eso de hecho un experimento interesante que podéis ver sobre todo a la hora de analizar cómo funciona la competencia es cómo funcionan las bandadas de pájaros no sé si alguna vez o si esto lo conocéis es muy fácil programar una bandada de pájaros y si queréis programarla ahí rápidamente en Javascript podéis hacerlo solo con tres reglas que son separación alineamiento y cohesión separación es que básicamente tú programas que un pájaro intente no chocarse con los pájaros que tenga cerca alineamiento es que todo pájaro tienda a ir en la dirección del resto de pájaros y cohesión es que intente acercarse medianamente al centro al centro de masas de los pájaros y de esa manera has programado una bandada y al final parece que van sin una dirección clara con una especie de movimiento aparentemente imprevisible pero todos van juntos y eso es algo que ocurre cuando te fijas demasiado en la competencia cuando te fijas demasiado en la competencia es yo que sé por ejemplo os ponen una práctica y dices ¿qué voy a hacer? pues he oído que fulanito está haciendo esto he oído que este va a hacer esto jo, yo no me puedo quedar fuera yo también voy a hacer esto entonces al final estás copiándole y al copiarle dejas de ser original porque si os fijáis en una bandada de pájaros con que un pájaro siguiese recto ya se saldría de la bandada y ya sería el pájaro diferente y el más original de todos pero por el hecho de estar fijándose más en cómo actúan los demás pasa a ser uno más eso es un poco el digamos la moraleja entonces está bien saber lo que hacen los demás pero siempre hay que buscar la manera de diferenciarte entonces todo eso lo intentamos digamos evitarlo teniendo una determinada cultura de empresa que facilite el ser un poco original y pensar cosas nuevas ser más explorador y no siempre el intentar profundizar en todo cuando no tienes claro que esa sea la vía y la manera en la que vas a tener éxito entonces alguna de las cosas que hacemos es bueno plantearnos siempre para poder progresar y ponernos ponernos las pilas y ponernos metas el tener objetivos semanales incluso yo también eso ya es un poco cada uno cómo se organiza pero yo me suelo poner objetivos diarios de decir hoy quiero hacer esto y bueno al final te dejas los huevos por tener eso terminado si no te pones el objetivo igual no lo habías hecho hacer muchas sesiones de brainstorming para ponernos todos a pensar ideas nuevas lo que funciona lo que no funciona cómo podemos mejorar cada cosa tener charlas tener meetups para hablar con otra gente incluso gente que no que no es de lo tuyo te ayuda mucho a tener ideas y saber cuál es el punto de vista de otras personas y al final es poner todo en común que haya transparencia y que todo el mundo sepa lo que está haciendo el resto de gente y por supuesto tener unas cervecitas y poder hacer proyectos paralelos que nunca sabes lo que va a funcionar y bueno lógicamente el entorno de la oficina siempre ayuda mucho para poder ser creativo el tener momentos de relax el trabajar y poder juntarte con cualquiera en cualquier momento y bueno esto es más o menos como lo planteamos entre IT os recomendaba antes este libro de Lean Startup de Eric Ries os puedo recomendar muchos más libros pero este si no lo habéis leído y queréis montar una startup es un error es decir es algo que no te garantiza el éxito pero si no lo conoces te garantiza el fracaso entonces aunque solo sea por cultura general es importante que lo conozcáis porque básicamente al final el ser emprendedor implica un montón de dificultades que ser emprendedor y en realidad hacer cualquier cosa siempre haber un montón de cosas que te lo van a impedir el qué dirán la gente que te dice esa idea es una mierda eso sí pero habéis hecho esto pero no habéis hecho esto otro o yo no creo que esto vaya a funcionar y al final tienes un montón de razones por las que no deberías hacer lo que estás haciendo pero es un poco rebelarse es un poco el ir contra corriente y aunque todo el mundo te pueda decir que lo que estás haciendo es incorrecto es ya la cabezonería la cabezonería tuya la que te puede llevar a conseguirlo entonces al final mi recomendación para los que queráis montar una startup o montar lo que sea es que lo hagáis y siempre va a haber gente siempre va a haber haters que llaman que os van a decir que no hagáis lo que queréis hacer pero al final es cuestión de lanzarse así que bueno eso es todo por mi parte si tenéis alguna pregunta yo por mi parte os animo a que la hagáis y que montéis vuestro negocio aquellos que estéis interesados aplausos aplausos se ha escapado aplausos aplausos hola cuando has estado hablando de las aceleradoras has hablado de lo difícil que supuso que os hiciera el caso tenía un par de preguntas al respecto la primera es si efectivamente lo difícil es o es porque pisas aceleradoras muy grandes y de fuera de España y demás y luego vamos como que ganan dinero los aceleradores que quieren a cambio de que os den por ejemplo como has dicho 50.000 euros si lo he mencionado un poco de pisa igual pero ellos se quedan con una participación ellos se quedaron con el 10% de nuestra empresa y lo cual quiere decir que están valorando la startup en 500.000 si están 50.000 y se quedan con el 10% significa que tu empresa en ese momento tiene una valoración de 500.000 dólares y es con lo que se quedan entonces viven de eso entonces Y Combinator por ejemplo ha invertido en un montonazo de startups Y Combinator se supone que es la mejor aceleradora del mundo a nosotros nos rechazó y dos empresas que han salido de ahí son Dropbox y Airbnb entonces Dropbox y Airbnb tienen una valoración de billones entonces Y Combinator ya con esas dos empresas ya ha amortizado todo el dinero que puede invertir en las startups antiguas y en las futuras para unos cuantos años ya simplemente con eso entonces digamos que igual en concreto el fundador Paul Graham no sé si cuánto tendrá él si eso le habrá servido para hacerse millonario pero te aseguro que el fondo está cubierto de sobra entonces sobre todo lo que necesitan son empresas que lo revienten la mayoría de empresas van a morir pero estadísticamente algunas funcionarán es como si yo ahora si tuviese dinero digo pues invierto en toda la gente que hay en esta sala y en la mayoría de los casos pues perderé dinero pero igual hay una o dos personas que son cojonudas y montan algo maravilloso con el dinero que les he dado con lo cual ese es el retorno que yo voy a conseguir al final es estadística y en cuanto a lo que preguntabas de dificultad es cierto que nosotros intentábamos con aceleradoras buenas porque primero oye intenta con las buenas y si no te seleccionan pues ya irás a otras menos conocidas sobre todo lo que vimos es que lo que llaman lo que se dice en inglés se conoce como momentum que no se ve muy bien traducir un poco la inercia tú puedes hacer una especie de bola de nieve con tu startup y dar la sensación de que te están llegando todos los premios a ti porque realmente es así entonces una cosa que funciona bien es ir consiguiendo ciertos premios que son más o menos accesibles y cada vez intentando más a otros que son más complicados y por ejemplo tenemos un premio en la Politécnica que es Actua UPM que nos seleccionaron así que eso también te ayuda a la hora de comentar tu idea a otros decir que ya has sido seleccionado por Actua UPM también nos seleccionó el Founder Institute aquí en Madrid fue de los pocos digamos organizaciones o como quieras llamar en España que nos hicieron un poco de caso Founder Institute es un poco más orientado a pre-idea si alguno de vosotros quiere ser emprendedor o tiene esa inquietud pero no tiene claro muy bien el qué es un sitio magnífico para empezar y justo al mismo tiempo pues fue cuando ya nos seleccionaron SitCamp después de que nos hubiesen rechazado y nos dieron la oportunidad de ir al aviento este en Berlín y ahí ya te digo nos hizo caso SitCamp pero 500 Startups seguía sin hacernos caso pero ya hablamos con la gente de SitCamp y nos dijo ah vale pues te presento a Beji a Christine Tsai que diga de 500 Startups y puedes hablar con ella cuando estéis por allí con lo cual bueno pues fue un poco ir escalando pero siempre intentamos apuntar a las aceleradoras más grandes y ya te digo pues why con Minitor no salió pues salió otra hay muchas al final solo tienes que conseguir que una persona te haga caso no tienes por qué conseguir que todo el mundo crea que eres maravilloso hola que tal quería saber si ese tipo de empresas Startups empieza con una idea y estás convencido de que esta idea va a funcionar por eso sigues la delante ¿hasta cuándo tienes que seguir para saber que en realidad tu idea no es tan buena? y otra pregunta es ¿por qué solamente o sea ¿por qué solamente encaminasteis hacia Europa y Estados Unidos? ¿por qué por ejemplo en el mercado asiático no habéis intentado nada? bueno nosotros tenemos muchos usuarios por ejemplo de países de Asia pero son usuarios no es que hayamos buscado bueno para empezar si tenemos unos inversores que son asiáticos que son de Hong Kong Horizons Ventures que de hecho son inversores también en Facebook o Spotify y pues la verdad es que son de nuestros principales inversores en concreto los conocimos en Londres cuando estuvimos allí con Sitcam pero bueno son asiáticos no es tanto el decir busco dinero en Europa o en Estados Unidos sino al final bueno no conozco tampoco aceleradoras que haya en Asia sí que las hay creo que están más orientadas a a startups de Asia pero bueno nosotros al final intentamos un poco lo que es donde estamos en Europa y lo que es la el centro digamos de startups el centro de startups es Silicon Valley así que intentamos también allí y habías preguntado otra cosa más ¿no? sí lo de la idea sí la idea esa es un poco la pregunta del millón hasta dónde sigues con lo que tienes en el libro este que os comentaba el cambiar de ideas lo que se conoce como pivotar entonces la pregunta del millón es cuándo debo pivotar cuándo debo cambiar algo si considero que por donde voy no voy a llegar a nada nosotros más o menos si hemos pivotado en ciertos aspectos hay cosas que hemos adaptado al final es el tema de la confianza en cómo sé si alguien es de confianza o no nosotros al principio lo orientábamos con una especie de test de personalidad que no sé si lo has podido llegar a ver en la captura que puse y con ese test de personalidad distribuido en la que la gente opina sobre mí pues determinábamos si la gente era de confianza o no eso nos dimos cuenta de que tenía ciertas limitaciones que aquello no iba a funcionar por algunos aspectos y bueno al final es cierto que lo que dices tú siempre puedes seguir un poco más también puedes seguir hasta que se te acabe el dinero y después morir pero nadie quiere morir entonces igual es mejor replanteárselo cuando todavía tienes capacidad de cambio entonces depende de varios factores depende de cuánto puedas continuar en las condiciones en las que estás y depende de cuánto convencido estés pero no tengo una respuesta científica que darte al respecto yo quería saber si para hacer para montar una startup tienes un requisito indispensable que debería ser original o simplemente viendo ideas que ya existen y pudiendo mejorarlas o creyendo que puedes mejorarlas también se puede y no estás abocado morir se pueden copiar ideas eso es algo que se hace mucho en Europa o en España sobre todo sé que esto funciona en tal sitio pues ahora hago el Airbnb de España o el Uber de España el no sé qué de España eso se hace pero en general la mejor manera de montar una startup es identificar un problema e intentar solucionarlo es que yo me doy cuenta de que un problema que tengo a diario es esto pues eso es decir no es la idea ni la solución es el problema lo que te puede hacer una startup que tenga sentido y luego es cierto que hay igual resulta que ese problema que tú has pensado ya lo están atacando de alguna manera igual en Estados Unidos o en Europa en general en Estados Unidos suelen ir un poco por delante porque hay más dinero hay más gente intentando cosas igual tú pues una alternativa que tienes es copiarla pues adelante si es lo que si es como como crees que podía proceder es algo que es perfectamente válido pero bueno ya te digo en general lo que te va a hacer que tenga sentido todo lo que haces es atacar un problema porque eso es lo que te lleva a una visión que es solucionar un mundo en el que ese problema está resuelto yo te quería preguntar por el equipo que los inversores muchas veces fijan en ello no solo que tu idea les seduzca o que vean que es viable sino que además sois la gente que podéis llevar esa idea a cabo entonces cuando necesitar habéis necesitado gente nueva ¿cómo habéis hecho para buscarlo? porque además gente no es trabajar en una en una empresa al uso es cierto que es de las cosas más difíciles y también de las más importantes cuando nos seleccionaron en Sitcam bueno más tarde nos dijeron que la idea que proponíamos que pensaban que era una idea de olla y que realmente invirtieron en nosotros porque como equipo les gustamos mucho les convencíamos mucho y que pensaban que igual en algún momento cambiaríamos o lo adaptaríamos que al final es cierto que hicimos ciertas ciertas adaptaciones y bueno ellos dicen hemos invertido porque creemos en vosotros y todas las primeras inversiones sobre todo cuando son de esas cantidades tan pequeñas de 50.000 dólares o algo así siempre se basan en el equipo siempre o sea que eso te doy la razón en lo que comentabas y el cómo buscar gente pues es complicado y sobre todo es más complicado en España porque la gente de España no suele conocer el tema de las startups y no suele valorar por ejemplo una cosa que nosotros hacemos mucho que es dar a todo el mundo participaciones de la empresa lo digamos que el tener un determinado porcentaje de la empresa es algo que cuando la empresa o bien salga a bolsa o alguien la quiera comprar les va a reportar muchísimo dinero a ellos o si ha ido bien o no tanto dinero entonces es un poco lotería y hay gente que no lo suele entender y lo suele asumir como una lotería que no toca no como la lotería navidad que aquí todo el mundo compra pues eso es una lotería que no toca es un poco como lo suele ver la gente en España y eso también compensa el que el salario igual pueda ser un pelín más bajo o en general pienso que que en nuestro caso no suele ser más bajo sino que suele estar un poco en el el estándar aquí en España pero que que realmente a una persona le estás dando un poco más si le estás dando una participación de la empresa entonces ¿qué quieres? quieres gente que entienda eso y que por tanto entienda que hay un perfil hay una situación de riesgo hay una situación de que tú puedes ganar más o puedes ganar menos y si lo entiende así entonces esa gente tiene un poco la mentalidad que tú buscas luego también buscas gente que 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 se motive por las por los desafíos que no sea alguien que se quiera acomodar a algo que que le guste hacer cosas nuevas que que le guste cambiar que le vayan los retos si es alguien que quiere estar pues eso en en banquia de de nueva 5 o algo así pues bueno ya sabes que es otro tipo de de mentalidad y no va a encajar tanto con la con la con la de una startup y eso además unido al talento pero pienso que lo más importante más que el el propio talento el propio intelecto conocimiento tal es mucho más importante la la personalidad de la de de ese empleado porque luego van a llegar mucho más lejos y si les gusta tomar riesgos si les gusta coger un problema y echarse las espaldas y decir mira yo lo voy a resolver por por mis huevos y voy a juntar a todo el mundo a que me dé ideas porque a mí no se me ocurre esa gente al final llega mucho más lejos incluso aunque sepan menos entonces bueno es complicado de encontrar pero hay que hay que buscar que sepan más lejos Gracias. Yo te quería preguntar si no crees que otros modelos de financiación podrían ser posibles y echar un poco del ámbito de los emprendedores y demás a venture capital, aceleradores y todo esto, que muchas veces funciona un poco de forma parásita, dando dinero y luego recabando el trabajo de mucha gente. ¿A qué te referís con eso último que has comentado? Pues básicamente al 10% que llevan de... O sea, lo que me quieres decir es que el 10% te parece demasiado, ¿no? Tú piensa que es mejor el 10% de algo que vale en ese momento 500.000 a tener tú el 100% de cero. De algo que no vale nada. Entonces cuando te ves con esa ignorancia, igual es mejor dar un salto hacia adelante y haber perdido un poco que seguir en no ser nada. O sea, eso en cuanto al tema de dar un porcentaje de tu empresa que podías conservar tú. Yo igual si empezase algo ahora, digamos que ya conozco gente, tengo cierto conocimiento de cosas. Si necesito algo, sé a quien dirigirme y me va a escuchar. Igual no buscaba dinero de esa manera, podría ser, o lo buscaba de otra manera. O era mucho más exigente con el tema del porcentaje. Pero mirando atrás, para mí ha sido una decisión totalmente acertada en cuanto a la decisión de meterme en una aceleradora. Es cierto que hay otras vías que puedes buscar, lo que llaman friends and family. El convencer a la gente para que meta dinero en tu empresa y lo utilices. O el empezar sin nada y buscar un modelo que te dé un retorno rápido. El empiezo a vender algo rápidamente y consigo ese dinero. Pero ¿qué ocurre? Que al final es un modelo un poco más de corto plazo. Intento vender algo ya y si no consigo vender algo ya, mi empresa se va a la porra. Entonces tiene esa dificultad. El tema del venture capital es precisamente eso. Capital que va asociado a un riesgo. ¿Y por qué? Pues porque hay un riesgo. Si no hubiese un riesgo no necesitarías capital. Hay muchas empresas que se montan ahora que levantan, consiguen inversión de fondos de capital riesgo y no tienen riesgo. Entonces es un error. Has dado un porcentaje para algo que igual podrías haber aguantado tú y ponerte a vender el producto. Si tú tienes un riesgo como puede ser lo que te decía, montar un Twitter, montar un Facebook, que no se sabe cómo van a ganar dinero, ahí sí tiene sentido el capital riesgo. Si no, pues adelante con cualquier otra manera. Pero si realmente necesitas unos meses para experimentar con ciertas ideas hasta ver lo que funciona, necesitas vivir de algo. Y eso va asociado con dinero que te puedan dar. Muy buenos días. Yo en realidad tenía dos preguntas. Primero, para su proyecto utilizáis, si he entendido bien, la información de redes sociales. ¿De cuáles? Y segundo, y es una pregunta mucho más económica, ¿cuánto tiempo más o menos habéis tardado desde el momento en que os ha llegado esta idea feliz y hasta que su empresa empezó a dar beneficios? Vale, nuestra empresa todavía no da beneficios. Esa es una pregunta que es interesante. Todavía estamos, todavía somos startup porque todavía no hemos encontrado cierta estabilidad que diga, bueno, esta idea es válida. Y ya sales un poco del concepto de incertidumbre a algo mucho más definido. Entonces, todavía estamos en esa fase de aprender, de mejorar, de seguimos sin dar con la tecla. Todavía somos una startup. ¿De las primeras preguntas? ¿Qué redes sociales? Redes sociales, intentamos soportar las máximas posibles. Y bueno, ahora mismo están las más populares en, digamos, el mundo occidental, que China va aparte y ciertos países van aparte. Pero la idea es que si tú haces un perfil de trade y quieres poder demostrar a la gente que tú eres una persona de confianza, que tú puedas dar datos de cualquier red que tengas disponible para poder mostrar evidencias de, mira, te doy, esta es mi identidad en esta red social, esta es mi identidad aquí, aquí está mi número de teléfono, mi pasaporte o lo que sea, algo que pueda demostrar que tú eres tú o que tú eres de fiar. ¿El pasaporte ya son datos personales que son mucho más oficiales que un perfil en la red? Unas cosas tienen más valor que otras, pero sí. Por tanto, ya si hemos hablado del pasaporte, surge otra pregunta, ¿cómo vas a proteger estos datos? Porque los datos de pasaporte de NEI ya son cosas mucho más confidenciales que el perfil en FISM. Bueno, pues para todo eso hay leyes y al final se trata de cumplir esas leyes. Gracias. Tenía una pregunta, ¿cómo os vas a ir apañado para seleccionar a la gente para vuestro equipo que no pertenece a lo mejor a un área tan técnica como a los de marketing? Si no tenéis claro a lo mejor qué es lo que tenéis que valorar en esas personas, ¿cómo lo habéis hecho? Bueno, yo te comentaba que éramos tres fundadores al principio. Uno de ellos era más centrado en nuestro CEO Juan, pues hizo un MBA, tiene una educación un poco más diferente a... Aunque también estudió en la carrera conmigo, pero luego yo digamos que tiró por la parte técnica y él tiró más por la parte de negocio. Y entonces él conoce más esas áreas, así que al final tiene más juicio. Pero sí que es cierto que siempre te encuentras con perfiles que llega un punto en que tú no lo sabes valorar. Que puedes valorar el área personal y como le comenté antes a tu compañero, el área personal para mí es la más importante. Entonces, aunque solo sea esa área, de ahí sí que puedes opinar. Y decir, bueno, pues esta persona tiene pinta de que va a estar un mes y se va a gobiar. O de que no le interesa demasiado el tema. O de que esta persona se deja los huevos por la empresa. Entonces, eso sí que lo puedes valorar. Y luego igual el conocimiento en un área específica, pues igual no tanto. Pues te informas, hablas con gente, pones entrevistas con otra persona. Le dices a tus inversores, hey, necesitamos que alguien nos ayude para evaluar a esta persona. Una persona importante. Pues les hacen una entrevista a ellos. Para ese tipo de cosas los inversores son importantes. Es lo que llaman la diferencia entre dumb money y smart money. Dumb money son los inversores que te dan dinero y luego se desentienden. Y smart money son los que te ayudan. Los que están luego un poco más haciendo un poco como de cofundador. De ayudarte de vez en cuando en ciertas cosas que tú igual puedes no tener la capacidad. De necesito una persona que sea la leche en marketing o en branding o en lo que sea. Pues te presento a esta persona que estuvo trabajando para Google o para no sé qué. Para ese tipo de cosas ayudan los inversores también. Gracias. 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 Gracias.